...se titula Lo imaginable y lo posible, cuerpos traviados en el Cementerio Universal de Medellín, en Colombia. A lo largo de todos estos años de violencia en Colombia, o más bien siglos de violencia en Colombia, mejor dicho, los cementerios han sido esos lugares donde de alguna manera han ido a parar los miles de cuerpos, cuerpos no identificados, los catalogados como ENN, son cuerpos que se han ido apilando de diferentes maneras en estos cementerios, es una realidad en casi todos los departamentos del país, se han ido amantonando, han ido pasando al olvido, multitud de cadáveres que al final incluso se han ido homogenizando entre sí, mezclando y perdiendo, y que han ido reduciendo su identidad. En concreto, aunque hablaré un poquito del contexto general de los cementerios en Colombia, lo voy a centrar en una exhumación que hubo en junio del año pasado, en el 2017, en este cementerio. El cementerio ha tenido tres procesos temporales de exhumación ya, y vas a ir teniendo muchos otros, luego os cuento más en concreto las características y el porqué, y de tal manera que lo que me permite esta etnografía es hablar un poquito de cómo se han tratado estos cuerpos, cómo se está administrando la muerte de los cuerpos no identificados en Colombia, para pensar la violencia no solo a los cuerpos en vida, sino la violencia de los cuerpos en muerte, y cómo estos cuerpos están sufriendo una violencia constante por parte también del Estado, que se supone que es el encargado o el garante de proteger los cuerpos no identificados de la guerra. En concreto, sobre todo, la idea de cómo pueden ser los cuerpos extraviados. Entonces, yo me planteaba como dos posibles preguntas en esta idea de pensar si lo posible tiene o no tiene límites de alguna forma. ¿Es posible extraviar cuerpos en un cementerio, cuerpos que no han tenido su correspondiente duelo, cuerpos ausentes? ¿Es posible imaginar los cementerios aportándole como una cierta agencialidad, como cómplices de esa desidia, de esa crueldad, del olvido y de la impunidad tan presente en Colombia, para empezar a repensar esa idea de si es posible exhumar exitosamente? ¿Se le puede poner esa categoría exitoso? No sé si pensarlo en una exhumación acabada, a diferencia de lo que se plantea en este incoloquio, sino cómo vamos a exhumar lo que realmente se quiere extraviar o lo que no se quiere encontrar. ¿Cómo va a ser el Estado, en el caso colombiano, que es el garante de exhumar todo esto cuando realmente es el que quiere extraviar y no encontrar estos cuerpos? Así es que los cementerios realmente han sido un lugar donde la guerra está muy presente. En ellos está esta paradoja de que, como los campos santos, que son los encargados de guardar y proteger todos estos cuerpos, incluido también sus informes forenses, sus necropsias, etc., realmente los han perdido. Con lo cual, esa identificación de los cuerpos, esa entrega a los familiares no se está pudiendo realizar. De alguna manera, estos cementerios están contribuyendo a no poder narrar lo sucedido, a generar incluso espacios de terror dentro de los propios cementerios. La gente es consciente de que en esos lugares también hay fosas oficiales, fosas clandestinas, que ya no son tan clandestinas, y que de alguna manera están enmascarando también las propias dimensiones de la violencia en Colombia. Así, por ejemplo, en el 2015, Medicina Legal sacó un informe que llegaba a decir que si se contabilizaran los cuerpos que hay perdidos en los cementerios, las cifras de víctimas podrían subir casi un 20% de lo que están. Con lo cual, estamos hablando de unas dimensiones bastante importantes de la violencia que sucede en estos espacios. Se habla de ese caos organizacional, que de alguna manera lo que sucede, y lo que nos viene a decir ese informe de Medicina Legal que hablaba de ese aumento de víctimas, si lo contabilizáramos, es que de repente ha habido un proceso en el que se han empezado a acumular muchos cuerpos y no se sabía qué hacer con ellos. Entonces, esos cuerpos se llevaban a los cementerios y en los cementerios llegó un momento que había demasiado. La justificación es como que había demasiados cuerpos. Entonces, por ejemplo, el cementerio del COPEI en otro departamento, lo que sucede es que en el 2008-2009 empiezan a llegarles 70 cuerpos, el propio cementerio ya no tiene espacio y decide enterrarlos en una finca justo al lado del cementerio, con la promesa de que en algún momento ampliará lo que son los muros del cementerio. De eso hace 10 años. En este momento, esos 70 cuerpos que oficialmente están enterrados, protegidos, dados al Estado para que los cuidara, siguen en ese potrero, en ese descampado. Cuerpos de ellos han sido identificados, con lo cual los familiares saben que están ahí enterrados, van a hacer su culto a un espacio que se supone es un cementerio, que no ha sido exhumado, pero que realmente está lleno de animales que pastan, ramas, etcétera, etcétera. Y como este cementerio, que es como un pequeño ejemplo, podríamos hablar de la mayoría del país. Todo esto, aparte de la acumulación del excesivo número de cuerpos no identificados, que de repente en una serie de años se concentran en Colombia, se junta también la falta de acompañamiento de registros. El director de Medicina Legal del Departamento de Antioquia y allí en Medellín me decía que realmente en Colombia esto es un problema, porque antes del 2005 no había ninguna obligación legal para que un cadáver no identificado estuviera en la misma bóveda todo el tiempo hasta que ese cadáver fuera identificado y exhumado, sino que realmente el movimiento de cuerpos dentro de los cementerios era un poco libre al deseo de los propios administradores de esos cementerios. Además, esta pérdida, digamos que oficial, por catalogarla de alguna manera, se junta con que los cementerios han sido utilizados para ejecuciones extrajudiciales también y para proceder también a esconder los cuerpos de otro tipo de violencia. O sea, que además de este proceso también encontramos que dentro de los cementerios también hay fosas clandestinas de otros actores armados del conflicto, con lo cual la complejidad de estos espacios es enorme. Por poner algunos datos de contexto que nos permitan un poco tener en cuenta esto, ahora mismo se ampara todo en los llamados acuerdos de La Habana, que van a hablar de un tipo de conflicto muy concreto y que van a amparar un poco este procedimiento que hay en Colombia de qué está pasando en los cementerios. Se pone en marcha el plan cementerio, en un principio empiezan cuatro cementerios, ahora ya son trece los que están en proceso de, de alguna manera, empezar a exhumar para inhumar adecuadamente estos cuerpos no identificados. Los datos más generales es que desde el 2010, relativamente reciente, que están ya los datos desglosados en cementerios, se han exhumado 1.947 cuerpos en estos trece cementerios, que son los del ya nominado plan cementerio colombiano, por parte de la Fiscalía General de la Nación. De ellos, 643 han vuelto a ser enterrados, pero ya con su correspondiente categorización como cuerpo no identificado adecuadamente, 181 han podido ser entregados a los familiares porque fueron identificados en este proceso, y 1.123 están todavía en laboratorios o en las morgues de medicina legal. Somos muy conscientes, ¿no?, que un cuerpo NN debería ser manejado cuidadosamente bajo una serie de protocolos, una serie de normativas, incluso internacionalmente, que lo que se supone que tienen que habilitar es la oportunidad de ser posible su identificación posterior. Entonces, yo me pregunto de alguna manera si esa dejadez, esos descuidos, esa despreocupación, ese desconocimiento en ese sentido en sí mismo de cómo cuidar estos cuerpos, no sería un proceso de obstrucción legal realmente a la investigación, acometida por el mismo Estado. Pues en cuanto a quién recae la responsabilidad de estos procedimientos, quiénes tienen la legitimidad para realizarlos, quién protege o vela la posibilidad de identificar de estos cuerpos, son cuestiones que nos deberíamos de plantear si pensamos en el ocultamiento y en la irregularidad de las inhumaciones, debiera ser categorizado en sí mismo una forma más de terror, que implica mantener ocultos a estos victimarios, ocultar la verdad e impedir la identificación y, por tanto, el reconocimiento y la reparación de las víctimas. De alguna manera, dándole o dotándole de esa gerencialidad a los cementerios, van a ser cómplices y responsables también de la propia guerra. Es un poco la pregunta que traía, que al final es lo que está sucediendo en los cementerios. Más concretamente, por ya situar en el caso que yo pude etnografiar, que es el del Cementerio Universal de Medellín, el cementerio, por cuestiones de esos juegos políticos de poder, lo que viene también de esta mesa, quedó fuera del plan. Cementerio que os he hablado de esos 13 cementerios que tienen el apoyo económico para proceder a estas exhumaciones. En este caso, el Cementerio Universal, después de los correspondientes juegos políticos, queda fuera del plan, pero sí que se está procediendo a exhumar algunos de los cuerpos. Es municipal, es de carácter laico. En la ciudad se conoce como el Cementerio de los Pobres, porque realmente es donde es más barato, tú puedes enterrar a tu familiar, incluso es gratuito para las personas que no tienen ingresos, y también es el receptor de todos los cuerpos no identificados, tanto de Medellín como de la región departamental de Antioquia. Por lo tanto, hay mucho traslado de cuerpos de otras regiones, lo que supone también muchas dificultades a los familiares, también porque están moviendo hasta los cuerpos, de una región a otra con largas distancias. El Cementerio se construyó en los años 40, pero desde los años 70, realmente es un cementerio que no ha tenido ningún tipo de apoyo económico por parte de la institución municipal. De hecho, el responsable ahora me decía, la muerte no interesa, aquí no hay votos, esto no interesa por ninguna parte que se cuide. Las características, además, del contexto de Medellín, implicaron que entre los años 80, 90, principios de los 2000, que es cuando se dispara la violencia en la ciudad, el cementerio fue ocupado literalmente por las bandas, la administración se retiró del cementerio durante un tiempo, entonces realmente ellos me decían, no había verja, no había ningún tipo de control, no había administración realmente que superase el miedo de querer protestar en este lugar. Además, y ya de por sí en esta época tan complicada para el cementerio y para Medellín, a esto se suma el caos absoluto de organización de archivos. En función de la gente que ha estado administrando el cementerio, ha tenido una tipología distante de cómo activar de alguna manera, no sé muy bien cuál sería el término técnico correcto, a los cuerpos no identificados. Es decir, que anterior al 2007, más o menos, que es cuando ya se toma la decisión de empezar a organizar un poco más este cementerio, hay como cuatro o cinco formas distintas de haber sido archivados los cuerpos no identificados, con lo cual no se sabe cómo están. De hecho, ahora mismo, todo cuerpo enterrado anteriormente al 2007, se le pregunta al sepulturero que lleva 30 años trabajando aquí, porque se considera que lo que él tiene en su cabeza, su mapa de la memoria de cuándo enterraba estos cuerpos, tiene muchísima más veracidad que intentar entender esos archivos, que es totalmente imposible. Y le pierden el cuerpo y ya sería lo más bizarro como es puro Colombia. Y incluso este cementerio, por si ha tenido pocas historias además, hay otro cementerio en la ciudad, el cementerio de San Lorenzo, que deciden cerrarlo y deciden llevar todos los cuerpos de este cementerio a este. ¿Qué pasa? Que cuando de repente llevan un cementerio entero a este otro cementerio, se dan cuenta que los cuerpos siguen sin caber. Entonces, empiezan a cremar cuerpos, incluidos los cuerpos no identificados. Y reconocido que se quemaron cuerpos no identificados, abren fosas y depositan otros cuerpos sin ningún tipo de control en este cementerio. En el 2014, impulsado por todo esto en medicina legal, con la necesidad de empezar a ver qué está pasando en los cementerios colombianos, se hace un informe y se detalla por primera vez y se reconoce que en el cementerio de Medellín sucede la doble desaparición de los cuerpos. Es decir, cuerpos que pertenecen a personas desaparecidas, que en todos estos años han podido ser identificados o no, han sido perdidos dentro del cementerio. O sea, se sabe porque hay registros en teoría de entrada que esos cuerpos fueron enterrados en este cementerio, pero no se sabe dónde están. Literalmente han desaparecido dentro del propio cementerio. O sea, te desaparecen en vida y también te desaparecen en muerte. Os traía algunas fotos del cementerio. Estas pequeñas cruces son las poquitas que quedan porque a un administrador no le gustaron las cruces y entonces me dijo que las quitó. Todas las que estaban viejas o rotas las quitó. Entonces, realmente todo esto debería estar lleno de cruces, marcando dónde están exactamente cada una de las tumbas, pero las que no les gustaron cómo estaban decoradas, si estaban muy rotas, se arrancaron. El cementerio está totalmente destrozado. De hecho, ha habido veces que ha habido huesos que han salido fuera, entonces los han retirado. Esta es la zona donde se van apilando incluso los cuerpos. Como veis, está bastante destrozado. Las cifras son un poco como todo ello políticas y complejas. Se habla de 3.017 cuerpos extraviados en el cementerio. Ahí depende de quién lo hable, lo baje a 2.000. Incluso Fiscalía habla de 447 cuerpos, 450 cuerpos. La única cifra que sí que todos se ponen de acuerdo en aceptar es que hay 130 de esos cuerpos identificados. O sea, que gracias a ese… Ahora hay funcionamiento… El CIRDEC, creo que se llama, que es como una base de datos nacional, donde las familias depositan toda la información en la búsqueda de sus desaparecidos. Todos esos datos de vez en cuando se cotejan y se mezclan y de tal manera que ha habido 130 cuerpos que están enterrados en este cementerio que han sido identificados con nombre y apellido. El cementerio ha tenido tres temporalidades de exhumación. En el 2016 se sacan seis cuerpos. En el 2017, que es a la que puedo enografiar yo, 12 cuerpos. Y ahora ha habido en octubre del 2017 otra exhumación. Yo desconozco la cantidad de cuerpos. Ha sido si las anteriores se publicitaron un poco y se difundieron un poco, hasta todavía más. A mí me avisa una técnica del ayuntamiento diciéndome que se va a hacer una exhumación, pero que tampoco saben muy bien qué es lo que ha sucedido allí. La exhumación a la que yo les presento es esta. Ocurre en junio del 2017. Fue una semana entera de proceso de exhumación. Esta la realiza el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y con apoyo de la Dirección de Justicia Transicional, porque vienen amparados por estos acuerdos llamados de paz en La Habana. Apenas hubo difusión, algunos periódicos sí que el primer día dijeron que iban a hacer este tipo de exhumación, pero realmente es algo que tampoco interpela mucho ni se da mucha difusión dentro de la propia ciudad, ni siquiera en Medellín. ¿A quién se exhumó? ¿Quién eran esas 130 personas identificadas? De alguna manera, ese carácter simbólico, restitutivo, y aunque demasiado pasajero del reconocimiento a las víctimas, se da cuando Fiscalía de Medellín filtra esta fotografía a la prensa. Esta fotografía la colgan en los tablanos, de allí de los morgues de medicina legal y también de Fiscalía, pero también la filtra la prensa local e incluso nacional, creo que sale en el colombiano, en el periódico. De alguna manera pretenden ponerle rostro a la muerte, etc., pero de una manera nada cuidada, con ningún pensamiento emocional ni nada, certifican y les dicen a sus familiares que sus familiares que están buscando, que están desaparecidos, están muertos, y que además se encuentran en el cementerio universal de Medellín, pero que no se sabe dónde. En conversaciones con el fiscal me dice que de esas 130 personas identificadas se han conseguido localizar tan solo a 20 familiares, o sea que de alguna manera ya estamos hablando de 3.000 cuerpos perdidos, solo 130 identificados, solo 20 familias identificadas, de esos cuerpos identificados han sido localizadas, y se les ha podido decir de palabra que su persona desaparecida está muerta y está en este cementerio, y tan solo 12 cuerpos son los que se van a sacar esos días. No tienen por qué coincidir además esos 12 cuerpos con esas 20 familias encontradas, ni siquiera con esos 130 identificados. De hecho, cuando se abre la fosa, el fiscal me dice directamente, esto no era lo que esperábamos encontrar, porque esperábamos encontrar cuerpos de mujeres y nos han salido de hombres, o sea que ni siquiera esos 12 cuerpos eran los que realmente querían encontrar. La cuestión de las familias, del dolor y de las emociones, que me parecía muy importante tener presente acá, a las familias se les impide pasar a la sumación. Directamente en la entrada que está un poquito lejos del cementerio, o sea que ni siquiera puedes visualizar esto, no se ve, ahí está en este caso la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, formada por una trabajadora social, una psicóloga y acompañadas en todos momentos por la técnica de NN de la fiscalía. Esas tres personas se hacen como de frontera o de barrera en el cementerio y tienen como función marcada impedir que ningún familiar se acerque a la exhumación. Creo que en otras ocasiones incluso ha sido el ejército el que impide que los familiares pasen a las exhumaciones. Esto implica una complejidad y una incertidumbre para las familias muy importantes, porque además estamos hablando de que algunas de las víctimas han sido asesinadas por el ejército colombiano o por los paramilitares, con lo cual a las familias se les está negando por los propios victimarios el ni siquiera poder ver cómo se están exhumando los huesos de sus propios familiares, con lo cual luego a la hora de apropiar y de reconocer si esos huesos son de su familia o no, vamos a ver ha generado todo un canal de emociones muy complejas de poder trabajar en ese sentido. Entonces, un poquito para pensar cómo afectan, además está todo variado de una gran cinta que pone peligro no acercarse, entonces yo me preguntaba el peligro para qué, para los forenses que están exhumando, para el fiscal, para el ejército, para las familias, realmente para quién es el problema de que las familias no se pudieran acercar acá. La justificación que se daba por parte del fiscal era que realmente como tienen tal caos organizativo, su excusa era en que realmente los cuerpos que van a exhumar seguramente no serán de ellos, con lo cual para qué se van a acercar se van a exhumar unos cuerpos de unos familiares que no van a ser los suyos propios. Ese era el discurso que se tenía por parte de la fiscalía de impedir el paso, si bien es cierto en otros casos que suceden donde la exhumación claramente se sabe que familiar tampoco se le permite pasar, o sea que realmente era un poco un discurso vacío. Para ir concluyendo y volviendo un poquito a las preguntas que planteaba al principio, me gustaría hacer un poco una referencia a la situación actual de Colombia, en el 2005 entró la ley llamada de Justicia y Paz, que fue una ley que permitió la falsa desmovilización del paramilitarismo, pero que también fue una ley que permite de alguna manera dar un impulso al proceso de exhumaciones que se estaba procediendo a hacer en Colombia. A raíz de esta ley es la que se creará el GRUBE, que es el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, y esto ha supuesto que en estos 10 años más o menos se han exhumado en Colombia 5.524 fosas, se han encontrado más de 7.000 cuerpos y entregados apenas 3.600 a sus familias. Los datos son muy relativos, si los comparamos con aquí, yo digo, increíble, me parece muchísimo. Si lo pensamos en número de víctimas, estamos hablando casi un 10% de los desaparecidos han sido ya exhumados mientras la guerra continúa. Entonces, también como para intentar repensar también cuál es el motivo de que se esté exhumando tanto en Colombia tan rápido cuando ni siquiera, estamos hablando del 2005, ni siquiera se había formalizado una de las negociaciones de una de las partes del conflicto. Entonces, para también un poco repensar la idea de cómo estos dispositivos y estos métodos humanitarios de reparación donde se incluirían las exhumaciones entran en juego a lo que oficialmente se conoce como el posconflicto, pero que claramente en Colombia no se está dando ese proceso de posconflicto, ¿no? Porque si algo nos enseña la experiencia colombiana es que se pueden dar múltiples y continuadas transacciones y negociaciones de paz sin que jamás vaya a haber un estado de paz real. Una especie de esa, yo le digo como por muchos teóricos y antropólogos que le llaman, la ilusión transicional continua colombiana que va a implicar este despliegue de dispositivos humanitarios y de reparación, pero que también está implicando que los dispositivos estén colaborando con la impunidad y con olvido y con seguir perpetrando la violencia continuada que se está dando en Colombia. De hecho, un antropóloga forense en medicina legal allí en Bogotá me decía que el fiscal les había apretado la clavija para que exhumaran más, porque las cifras siguen siendo muy bajas y tienen que subir las cifras. Entonces, están con la locura de exhumar todo, todo lo que se les atravesará por delante. En teoría, todo este año van a exhumar, 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 lo cual no tiene mucho sentido realmente, pero sí que es cierto que es campaña política electoral y eso también hay que tenerlo en cuenta en este contexto. Además, ella me decía, tanto exhumar, exhumar, esto se hace a las patadas y a veces procedemos a dejarnos las propias evidencias en las propias fosas, porque ni siquiera a veces nos llevan a sitios a exhumar y nos han explicado ni siquiera técnicamente cómo es ese espacio. Entonces, yo me pregunto qué intereses se esconden realmente tras las exhumaciones allí en Colombia, porque está prevaleciendo más el dato que el proceso en sí mismo, porque todas las familias se intentan dejar fuera de estos procesos de exhumación. Estamos hablando de una clara perversidad, hablando de una imposición incluso de cuotas de cuerpos exhumados para estar en los titulares de prensa y nos toca mucho repensar esa idea de por qué y para qué se exuma en Colombia. Yo cuando llegué era como que emociona que se está exhumando a diferencia de España y de repente yo me quedo con la sensación y cuando hablo con forenses que me dicen ojalá no se exhumara ahora mismo en Colombia. Entonces, hay que pensar eso, si realmente simplemente se está exhumando por una cuestión humanitaria, cerrar duelos, certificar muertes y entregar esos cuerpos para que puedan ser velados o no, pero si realmente eso no está contribuyendo para nada a una judicialización de los crímenes del pasado, sino además está favoreciendo una impunidad, está favoreciendo un olvido a todo lo que realmente pasó y poder hablar de categorías de violencia que parece que están pasando al olvido. Volviendo a la primera pregunta, entonces, ¿es posible que el Estado exume lo que ha querido extraviar o lo que no se quiere encontrar? Para que exhumaremos, entonces, al acabar esta jornada de exhumación en el cementerio, el personal fonense lleva en sus manos, camino de los coches, unos paquetes hechos con bolsas de plástico rojos, precintados con cinta transparente que sujetaban ese folio de información pertinente de su contenido, un proceso que jamás ha sido apropiado ni visto por sus propias familias, huesos y fragmentos de materia que no remiten a ningún tipo de condición humana, si bien paradójicamente van a ser estos paquetes, esas evidencias científicas sobre las que vamos a poder empezar a leer el pasado, cómo les asesinaron, quién fueron los responsables, pues es lo único que nos va a quedar con el paso del tiempo, dado que esta lectura de alguna manera rehumanizará toda la humanización que han querido quitar o no, la materialidad del hueso. Pero ahora tenemos que pensar quiénes son los dueños ahora mismo de sus cuerpos en los laboratorios de las morgues porque vuelve a ser el mismo Estado el que está en los procesos de identificación. Es decir, que de lo que tocaría pensar esa idea de que si la exhumación, como se decía esta mañana, de alguna vez por su propia naturaleza, va a ser siempre inacabada y siempre va a contribuir de alguna manera a este Estado impune, a este Estado que intenta olvidar y que no va a realizar una búsqueda exhaustiva de todos los cuerpos en los que se han querido olvidar y extraviar en Colombia. Y acabo antes de irme del tiempo. Gracias. Gracias.